Ya no es una novedad lo que sucedió con un guito, atropellaron a alguien, no se sabe si fue él. Pensaba yo, sinceramente me comí el cuento de que era otra persona que iba conduciendo, pero de que Santiago Matías colocó entonces un audio supuestamente grabado por los vecinos, donde le dijo, eh, maté a uno, mi pensamiento está algo distante a eso. Mira, en cuestión a eso, a mí me pareció como de mal gusto. Yo lo vi simplemente en las redes de forma banal, así, de mal gusto, que un ejemplo, que esta información haya llegado a Santiago y desearle a un guito de que quizás esto le provoque un gran problema, pero cuando yo escuché bien la nota de voz, que es una persona indolente, que no le importa quién murió ni nada, y que lo toma chersa, y que dice que dio dinero a, no sé si fue al Ministerio Público, no sé, a la policía, al fiscal. Eso es una irresponsabilidad de su parte, pero sobre todo, más me dolió hoy, cuando vi que era un señor. O sea, no es cualquier... Era un haitiano trabajador, vendía frutas. De su niña enferma, entonces veo el video, y fue un rebase a todo lo que era de forma imprudente, y para mí es muy injusto. Cuando ustedes vieron el video el sábado en la mañana, ¿qué fue lo primero que pensaste, Paola? Me puse eso, me dejó a mi mala, porque realmente, aunque sea haitiano, sea de donde sea, es un ser humano. Y como dice Vero, yo me enteré en el día de hoy, en la mañana, que creo que la señora tenía un bebé pequeño. De un año, me parece eso. La esposa de él. Sí, y él salía a comprar como frutas y provisiones para venderla al amanecer. Y esta gente borracha, un hombre que va a trabajar, que le haga eso. O sea, la justicia de aquí tiene que dejar el relajo, porque hasta por un salami y un racimo de plátano, aquí hay gente que dura años, meses, y hasta un año por eso. Sandra, yo no sé si te pasó como a mí, que yo dije, otra vuelta más, ponga abanico. Yo te voy a decir la gran verdad, esto era algo que se avecinaba. O sea, ¿cómo es posible que llegara? Ese honguito no duró dos horas preso. Sí. No hicieron una investigación al lugar. Venga, una prueba de toxicología. Nada. No hubo nada. Sí, supuestamente se había dado la fuga, porque no se quedó ahí para el levantamiento. Me entiende. Te voy a decir una cosa. El honguito ha tenido múltiples... Mira, ese hombre ha robado gasolina por videos. Ha ido a lugares a pagar cuentas, le ha robado cosas a las novias. Servicio de talleres mecánicas y se ha ido también. O sea, ¿cómo es posible que a todo lo que ese hombre hace le hagan una fiesta? Y no solamente le hagan una fiesta, se lo celebren, le hagan entrevista, le hagan video, lo hagan viral, lo hagan un personaje de la televisión. Alguien que los demás ven y siguen. No, pero no, no es que sí que la entrevista, que hay como cuatro guardadas todavía. Sí, pero mira, lo que pasa es... A mí lo que me molesta es que todo el mundo está tomando esto como... Ay, honguito otra vez lo hizo. Ay, todo el mundo dijo que iba a matar a alguien y mató. Hay un hombre, un padre, un padre que tiene una hija pequeña y una mujer muerto. Que se va a quedar ahora sin ayuda del padre. Aparte de todo eso que ustedes están diciendo, hay que tener algo bien claro. Los accidentes de tránsito aquí en República Dominicana, esas leyes son muy vulnerables, muy frágiles, fácil de romper. Un accidente de tránsito oscila entre 24 y 72 horas si tú estás preso, porque es algo como que simplemente es así aquí. Pero con la declaración que se escucha de honguito se puede imponer como homicidio involuntario. Pero ahora bien, el abogado de honguito puede decir, ese tipo estaba delirando, es un ignorante, y puede alegar que es simplemente un accidente de tránsito. Pero el abogado de esta parte, del señor que falleció, puede decir que con la declaración de él, si a él le parece, dice, él tenía intenciones de matarlo. O sea que es algo que ya es un juez que va a determinar en esa situación si lo va a poner como accidente de tránsito normal o un homicidio. Sí, pero para ya terminar. Tienen que serlo preso. Para eso y que con el hallazgo. Lo que pasa es que él dijo que él no iba manejando y que cuando levantaron entonces el acta del accidente, otra persona fue la que declaró que iba conduciendo el vehículo. Pero no importa, él andaba en el vehículo y recordemos que él dejó dos personas en estado de muy, muy mal estado. Pero el accidente de tránsito, mami. Sí, mi amor, pero estoy diciendo. La otra vez él iba en la Cherokee Blanca, sí. Pero sigue siendo el accidente de tránsito. El accidente dio muy, muy mal. Ok, todos nos comimos el cuento. Él se estaba entregando desde el mediodía. Se vino a entregar en la noche y como dice Sandra, no duró ni dos horas. Ni dos horas. No estaba preso, era siendo interrogado. Santiago Matías, quito el velo a todo esto con este mensaje. Tíralo. 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 Puse a un guito ante el mundo. Si nos quedamos callados, si dejamos que esto se quede impune, nosotros somos más asesinos que un guito. El link está en la biografía. No voy a cargar con ese cargo de conciencia de que mataron a una gente como un perro y que un guito se quedó normal. Con tantas malditas oportunidades que le dieron. De todas formas. Y tú que estás viendo este en vivo, con una sola oportunidad tú lo haces. Y es hijo de la gran p***. Desperdiciar todas esas oportunidades del diablo. Venímate a esa gente y quedase impune. Esa mierda. Yo no voy a cargar con esa mierda. Así que. Denle para YouTube. Link en la biografía. Vean el f*** en vivo. Antes de. Emitir una opinión. Que puede ser un familiar tuyo que te mate mañana. Maldita sea. Un hijo tuyo, un hermano tuyo. A ver cómo tú vas a reaccionar. Si lo dejan en suelto. Al que te mata un f*** familiar. Hablamos ahorita. Él dijo, realmente el caso se complica más. Oye, porque si verdaderamente Honguito dio dinero y no tiene prueba de que dio dinero a los fiscales. Los fiscales o los policías lo pueden demandar por soborno, por difamación y por todo eso. Yo creo que si la policía o el ministerio público, quien es el competente para eso, se pone a desarrollar plenamente ese caso, ese niño va a estar envuelto en un lío. Él hizo tres videos, Honguito. Uno, antes de entregarse, donde se veía sincero. Yo de hecho, pensé que él estaba trucho o resacado todavía. Siempre trucho. Pero él siempre anda trucho, resacado y muy loco. Y ojo, no le deseo el mal. Después entonces está el mensaje, que es la nota de voz. Los vecinos de Honguito son el diablo. Son malos. Seguro tan jartos de él, ¿verdad? Tan jartos, lo quieren ver preso. Lo quieren ver preso. No es lo mismo, es que no, ni David. Porque Honguito sale de la policía, se va al barrio y Honguito es bruto también. Pero dicen. Empieza a echar cuentos. Diga, este niño no hace uno. Exacto, espérate. Supuestamente era él discutiendo con su mamá. O sea, que fue alguien cercano. Alguien cercano. Entonces después, es tan bruto también que se graba en el vehículo diciendo. No, no publiqué más ese video de ese Instagram. Eso es falso. Él estaba como divariando también. Lo tenemos compilado todo. A Honguito, el de Monicarlo. Fuertemente. Buenas tardes, buenas tardes. Yo le vengo a informar lo sucedido que pasó en la Obando con Duarte. Que yo no soy víctima de eso. Lo que pasa es que yo estaba con mi mujer atrás, en mi guagua. La guagua empató. Yo salí corriendo. Porque como dicen todos, cuando choco una gente dicen, no me un guito. Pero como que sea, yo me voy a entregar a la justicia para que vean cómo no fui yo. Y estamos activos. Estamos al 100, la gloria de Dios. Esa cuenta falsa que está subiendo eso, por favor. Dejen de subir eso, que eso a mí no me conviene, niño. Suelten eso. Y eso es de maldad y esa demagogia. Suelten eso. Suelten eso y esa publicación que están haciendo. Esta publicación no es mi página. La página es mi oficial. Buenas noches. A partir de este momento, me voy a quitar de mis redes. Toda la información que ustedes quieren saber tiene de un abogado. Me quité de mis redes. Lo que suban por ahí, eso es falso. Mi página, yo me voy a quitar de mi página. Buenas tardes, buenas tardes. Yo la vengo a informar. Independientemente de lo que digamos, el audio tiene copyright. El de Honguito diciendo que sí, yo maté a uno y di 60 mil. El de la Honga. Que no sabemos exactamente si dio los 60 mil a su abogado, al que lo vemos allá al final. Que no es Toribio, por cierto. Él se retiró de mi casa. O si fueron 60 mil a un fiscal, como tú dices que se estaba rumoreando. Él dijo que fue al fiscal que él le pagó 60 mil pesos para que lo desvincularan del caso. Ahora, hay que creerles al policía. El vocero de la policía dijo, era otro el que iba manejando. Y yo, le creo, le creo, le creo. Señores, miren, una cosa es lo que la Honga diga. Y otra cosa es que el fiscal le diga, búscame la prueba de que tú me diste 60 mil pesos. Pero él no puede engañar al vocero de la policía, mi amor. Pero ese vocero de la policía como que no hizo las cosas muy bien. Claro que no. No han hecho nada porque entonces después que salieron los audios, no han hecho absolutamente nada. No, nada. Mira, yo vi el video y se nota que el motorista iba en su vía, en su carril, haciendo su diligencia. Y es él el que se mete, rebasa y se lo lleva. Pero ahora bien, ¿por qué no le han hecho una prueba? Como al conductor. Ah, bueno, eso es. ¿Querían hacer una prueba toxicológica? A veces estaban drogados. Es que ya pasaron varios días. Mi amor, eso dura mucho. La mierda dura mucho en el body. Mira. Pero para el alcohol también ya. Señores, hay que tener claro. Aquí, lamentablemente, en este país es así. Si él iba borracho o lo que sea, es así dentro de tránsito. Si le hacen la prueba, como tú dices, como el chofer de Punta Cana, a él le detectaron. Que te están notando los... Le detectaron. Cuando tú con... Coge un vehículo con personas, eso puede ser homicidio involuntario, porque tú eres una persona temeraria que puede matar cualquiera que te haga. Escuché más al colega de Verónica Batista. No, yo no sé mucho de derecho. Es base a lo que más... Este ciudadano, un guito guau, se presentó a esta institución. Vino portando un acta de levantamiento de tránsito realizada en la casa del conductor, me parece, en la cual otra persona declara haber sido el conductor de vehículos que se ha sido toda noche. Este caso pasa a manos de la Fiscalía de Tránsito, que será la que deberá investigar y establecer la veracidad de este planteamiento. Nosotros esperamos ya que la Fiscalía de Tránsito asuma las investigaciones correspondientes y establezca la verdad en torno a este caso. ¿Quién es la persona? ¿Perdón? ¿Quién es la persona? La Fiscalía de Tránsito le dará todos esos detalles y ya se levantó. Este caso estoy seguro que lo llevarán hasta las últimas consecuencias y que la gran heroína de todo esto va a ser Honey Estrella. Ay, sí. Yo quiero que me dé los números porque Honey es como pitonista. Ojalá te encierren mi amor y no, y escondan la llave y te quedes ahí cogiendo moho. No es que Honey es pitonista, lo que pasa es que Honey es inteligente. Y mi amiga brillante, la novia de él. Muy hermosa. Ella vive en el gallipeta también. Sí.